El tablero con Fray Nelson Cuando a uno le hablan de una tortura mental, la imaginación vuela inmediatamente a sitios muy distantes. Por ejemplo, la China, por aquello de que hay torturas chinas. O tal vez uno se va a épocas lejanas, como la Edad Media, porque se supone que esa gente de la Inquisición tenía que ser realmente espantosa, diabólica. Lo que mucha gente no sabe es que hay torturas mentales que están sucediendo ahora mismo y en los países más desarrollados, o así se les llama, torturas como hacer sentir a un anciano que es un inútil y que lo mejor que podría hacer en favor de la sociedad es desaparecer, quitarse de en medio. Hoy vamos a hablar de eutanasia, aquí, al tablero con Fray Nelson. En la clase de hoy, la eutanasia La novena temporada de este su programa al tablero con Fray Nelson está dedicada al reconocimiento del valor y también a la lucha por la defensa de la vida. Hoy queremos hablar de la eutanasia. Para muchos sería una especie de derecho. Uno de los nombres que le dan es el de muerte digna. Literalmente, eutanasia quiere decir una buena muerte. Es el sentido que los defensores de esta práctica quieren conservar con el término una muerte digna. Para ellos no tiene sentido una vida que está severamente limitada mentalmente o físicamente o una vida que está plagada de dolor o una vida que está llena de absurdo. Parte del problema ético cuando se habla de eutanasia es saber de qué tipo de eutanasia está hablando cada persona. Porque para una persona la eutanasia solo se justificaría en el caso de un dolor permanente, irreversible que parece no tener ningún significado. Pero otros dirán, bueno, pero es que ese dolor yo lo tengo. No es un dolor físico, sino es el dolor de lo absurdo de mi vida. Entonces yo quiero suspender el absurdo de mi vida. Yo creo que un cuadro nos puede ayudar a entender de qué estamos hablando. Son dos cosas bien diferentes, por eso está esa línea quebrada, roja, que aparece en la mitad. Por un lado están estas prácticas, la eutanasia, el suicidio asistido o el suicidio conocido a través del tiempo. Esta es una serie de cosas y esto es otra realidad. Lo que hablamos aquí de vida artificial y el problema del encarnizamiento terapéutico. Lo que es propio, para que nos entendamos, lo que es propio de la eutanasia es el realizar algo que de manera directa le causa la muerte a una persona. Con una justificación. Esa justificación es que la vida se ha vuelto intolerable por el dolor, por la limitación física o por otras causas de orden psicológico. Esa es propiamente la definición de eutanasia. Inmediatamente uno se da cuenta que hay un aspecto tremendamente subjetivo en esto. Porque, ¿qué es una vida absurda? ¿Cuál es el sentido o el no sentido del dolor? Un dolor puede ser ocasión de grandeza o un dolor puede ser ocasión de profunda depresión. Gracias a este sistema impresionante de comunicación que es Internet, ustedes y yo hemos podido ver imágenes impresionantes de personas que han tomado una vida aparentemente absurda, aparentemente indigna de ser vivida y la han colmado de sentido. Hace poco estaba viendo, por ejemplo, la foto de un artista que pinta con los pies. Él no tiene ni manos ni brazos. Es un artista. Entonces, ha educado los músculos y los dedos de sus pies para utilizar pinceles. Y él utiliza sus pies con una destreza que muchos no hemos tenido y creo que jamás tendremos en nuestras manos. Entonces, fíjate, esa vida, alguien diría, una persona que quiere ser artista, pero que no tiene ni manos ni brazos, quiere ser pintor, pero no tiene manos ni brazos, ¿qué le queda? Él pide la muerte porque no le ve significado, no le ve sentido. Le parece que es absurdo vivir con esa contradicción, querer ser artista y, sin embargo, no tener cómo pintar. Sí lo tenía y ha hecho obras maravillosas con sus pies. Conocemos también el caso de un famoso, famoso guitarrista que también utiliza sus pies para tocar. Este hombre, su primer nombre es Tony, tocó una vez la guitarra, así con sus pies, delante del Papa Juan Pablo II. El Beato Papa sintió que se le humedecían los ojos y hay fotos preciosas de la conmoción que provocó en el Santo Padre ver este ejemplo de superación. Entonces, ¿dónde está la frontera? ¿Dónde está el límite entre una vida absurda por las limitaciones o una vida maravillosa y fecunda? Alguien podría decir que si otro ha perdido la movilidad de sus piernas, de sus manos, si es cuadrapléjico, esa es una vida absurda y en las noticias salen cada rato noticias, informes de personas que son cuadrapléjicas y que piden a los tribunales déjenme morir, déjenme morir. Pero resulta que uno de los cerebros más brillantes de nuestra época, una de las personas más inteligentes de nuestro tiempo es el físico británico Stephen Hawking. Y este hombre es cuadrapléjico. Ha escrito muchos libros valiéndose de un sistema ingenioso que le permite traducir pequeños movimientos de su cuerpo mínimos, casi milimétricos en letras. ¿Cuánto trabajo le cuesta a Stephen Hawking producir un párrafo? Lo que tal vez algunos de nosotros a pesar de no ser buenos mecanógrafos nos tardaría medio minuto. Él puede tardarse 15 o 20 minutos escribiendo un párrafo. Pero ¿cuánto vale un párrafo de Stephen Hawking? Entonces realmente una pregunta que uno puede hacerse desde el punto de vista racional es ese. ¿El único sentido de la vida está cuando uno está completo y pleno? ¿Ese es el único sentido? ¿Ahí es donde está el único valor de la vida? Viene el problema de la edad avanzada con el decaimiento que suele darse en la senilidad. Y también hay muchas personas que dicen yo sé que tengo por ejemplo Alzheimer yo sé cómo se va a desarrollar esta enfermedad yo sé lo que me va a tocar yo sé que me voy a convertir en una pésima caricatura de mí mismo yo no quiero eso yo quiero morir en plena dignidad conservar yo mismo y sobre todo que los demás conserven hay un factor de prestigio de imagen que es respetable en cierto sentido que los demás conserven la imagen del brillo intelectual que yo siempre he tenido yo no quiero terminar reducido a un guiñapo y vienen todas estas expresiones entonces eutanasia muerte digna pero ¿cuál es el problema? el problema es que muchas veces en las condiciones extremas de fragilidad de debilidad de disminución de dolor en esas condiciones extremas suele aparecer mejor la grandeza del ser humano y la grandeza de los que están cerca hay una historia que sacó lágrimas de mis ojos en su momento este es un hombre que visitaba a la esposa la esposa tenía un alzheimer ya muy muy avanzado para quienes no conocen esta enfermedad lo principal que causa el alzheimer es una pérdida de la memoria una pérdida que empieza por las cosas más inmediatas pero que va retrocediendo retrocediendo de manera que en un momento dado la persona deja de reconocer a los que tenía más cerca y deja de reconocer el uso de los objetos más cotidianos a veces el comienzo de un diagnóstico de alzheimer es ver que la persona hace cosas absurdas con objetos cotidianos por ejemplo empieza a guardar zapatos en la nevera no tiene sentido pero es porque ha olvidado el uso el uso de los objetos entonces esta es la historia de un hombre que iba a visitar a un hospital iba allá para visitar a la esposa la esposa tenía este alzheimer avanzado y él pues en su casa no tenía las posibilidades de darle los cuidados que ya empiezan a requerir estas personas él fue allá estuvo un tiempo con ella le acariciaba las manos le daba un abrazo tenía pequeños detalles de afecto con esa mujer y entonces alguien que lo acompañaba y que vio toda esa devoción toda esa ternura le preguntó usted se da cuenta de que ella no sabe quien es usted una pregunta muy cruel en cierto sentido pero una pregunta que todos podemos hacernos ella no se da cuenta quien es usted y él respondió ella no se acuerda quien soy yo pero yo si me acuerdo quien es ella yo si sé quien es ella eso es grande eso es grande eso es bello entonces uno puede decir cuando la vida se vuelve débil cuando la vida se vuelve limitada cuando la vida se vuelve dolorosa ya que se acabe pero pero no son esos los momentos desde el punto de vista solo racional fíjate que no he introducido razones de fe aquí solamente estoy hablando desde la razón no son esos los momentos en donde se muestra más el heroísmo la grandeza del ser humano hace poco vi un especial de un grupo de personas en Nueva Zelanda resulta que una ballena de cierta proporción se había extraviado y había encallado en la playa por supuesto estos animales necesitan humedad todo el tiempo y necesitan conservar su temperatura o sea que en cosas de horas casi minutos ese animal iba a morir entonces aparece en un grupo de voluntarios personas que se dieron cuenta de eso y empiezan a realizar todo tipo de obras de cariño con este animalito por ejemplo había que mantenerlo húmedo entonces había que estarle echando agua encima y luego vaya usted a mover todas esas toneladas resumiendo porque el tiempo se nos termina después de horas lograron sacar de esa prisión de arena a este animal pudieron devolverlo al agua era un animal no era un ser humano pero esa unión de esfuerzos esas horas de trabajo que quedaron registradas en video son un testimonio hermosísimo de como en las circunstancias más difíciles y cuando el ser humano está en lo peor ahí es donde también surge lo mejor y como cambia y como mejora el panorama en cuanto descubrimos que hay uno que se llama Jesucristo que en lo peor de su propio dolor y en lo peor y más limitado de su condición nos dio libertad nos dio amor y nos dio perdón volvemos en unos instantes porque necesitamos humanizar la muerte no con una falsa misericordia que apresura el deshacernos de una persona no con esa falsa misericordia sino con la verdadera la que surge de la recta razón y del testimonio de Jesús ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson Al Tablero con Fray Nelson es el nombre de nuestro programa y es también nuestro correo electrónico si quieres ponerte en contacto con nosotros ya sabes lo que tienes que hacer mira toma el nombre de este programa Al Tablero con Fray Nelson así como se oye no tiene espacios no tiene guiones Al Tablero con Fray Nelson arroba cristovision punto org ahí nos puedes escribir por favor para tus preguntas tus sugerencias tus comentarios también tus voces de ánimo que hacen mucho bien si quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón envía un mensaje a esta dirección amigos arroba fraynelson punto com aquí para la evangelización católica y aquí para recibir para enviarnos digo yo tus comentarios tus preguntas y tus sugerencias que Dios te bendiga por favor Fray Nelson soy devoto de San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima y me gustaría conocer más de su historia que es extraordinaria soy católico y sé que nuestro señor Jesucristo es lo más importante y nuestra señora la Virgen María pero los santos son nuestros hermanos mayores Bayron Borda respetado Fray Nelson agradezco a usted sus enseñanzas a través del programa y agradezco al canal Cristo Visión por estos espacios y programas tan importantes para la educación en la religión católica excelente programa los felicito mil gracias y que Dios los bendiga Sandro Salamanca eutanasia es una palabra que se apoya en dos raíces griegas y que significa la buena muerte a veces se presenta como la muerte digna qué bueno tomar esta palabra en su sentido original y preguntarnos qué es una buena muerte porque a veces se cree que la buena muerte simplemente es la que interrumpe una vida que ya no se quiere vivir pero el interrogante que hay que poner antes de ese es ¿por qué esa vida no se quiere vivir? observemos que en los países donde se ha probado la eutanasia países como Holanda o como Bélgica reportan anualmente una cantidad de muertes que han sido presionadas por los parientes presionadas por el Estado presionadas a veces por los mismos equipos de las clínicas u hospitales y ese tipo de presión es comprensible porque resulta que el enfermo terminal que requiere tratamientos muy costosos y drogas medicamentos quiero decir analgésicos muchas veces muy costosos pues necesariamente supone un gasto para los impuestos pero ¿qué contradicción? no se quiere gastar dinero en conservar esa vida y si se quiere que esté subsidiado el aborto para destruir vidas o sea démonos cuenta de esa manera verdaderamente tenebrosa de manejar la economía en muchos países por un lado repito se predica que el aborto debe ser libre y debe ser gratuito es decir que los impuestos de todos tienen que cubrir los gastos y tienen que dar el dinero por sus servicios servicios homicidas pero servicios de los médicos y enfermeras que colaboran en la eliminación de seres humanos en los abortuarios o sea que por una parte para eso si hay dinero pero por otra parte no gastemos dinero en sostener una vida que sufre desde el punto de vista racional ya hay muchas preguntas que se pueden hacer ¿qué es lo que le roba el sentido a una vida? y muchas veces lo que encontramos que roba el sentido a la vida no es el dolor por sí solo no es la ancianidad por sí sola es fundamentalmente la falta de compañía la falta de apoyo la falta de amor fíjate que sentir uno que la propia vida tiene sentido tiene significado no es algo que se da gratuitamente yo siento que mi vida tiene significado porque alguien le da significado las personas que me aprecian las personas que valoran lo que yo hago esas son las personas que me hacen sentir a mí que mi vida tiene sentido o sea que la eutanasia no empieza cuando uno de estos ancianos en Bélgica o en Holanda va a una clínica y dice estoy decidido a acabar con esto porque mi vida es absurda o cuando una persona va para lo que se llama el suicidio asistido la persona que va a por ejemplo a Suiza es famosa por eso para ir allá y decir no le veo sentido a esto mátenme fijemos una cita para mañana y ustedes me duermen y luego me matan pero que hay detrás de esa decisión porque esa persona dice no tiene sentido porque es que el sentido de la vida se conquista junto con otros entonces a medida que la vida se vuelve más materialista y se vuelve más individualista y se vuelve más egoísta entonces el anciano empieza a sentir que estorba el anciano empieza a sentir que su vida no tiene ningún sentido si la familia lo está rinconando continuamente si la familia no cuenta para nada con él si la familia no ve la hora de deshacerse de él y mandarlo a una clínica donde esté lejos y donde no aparezca y donde no estorbe eso ya es matar eso ya es empezar a matar a la persona es que hay gente en los Estados Unidos de América hay mucha gente que consideran que su único deber para con los papás es pagarles una residencia de ancianos en el sur del país que tiene pues un clima más benigno y dicen expresamente esto no me lo estoy inventando yo dicen expresamente a la empresa que maneja esa clase de situaciones cuando fallezca me avisan y la razón por la que le interesa que le avisen que ha fallecido es para proceder a la herencia para proceder a la plata para proceder al negocio para eso en una sociedad así deshumanizada el que empieza a matar no es el médico que le inyecta el veneno final a ese pobre anciano ya lo empezaron a matar los hijos ya lo empezó a matar la sociedad cuando dijo no nos interesa tu experiencia no nos interesa tu sabiduría no nos interesan tus historias tu cállate ahí ahí empezó a morir y luego esa persona a la que todo el mundo le ha hecho sentir que es un estorbo pues se le dice mira pues el estado aquí permite que te mates no es decir ninguno de nosotros quiere que tú vivas y además hay muchos modos fáciles muchos modos muy sencillos de que te elimines que dices a ver que dices abuelito nadie quiere que tú vivas estás estorbando mucho que dices abuelito abuelito no tienes nada que decir porque nadie quiere que vivas y es muy barato matarte y es muy costoso sostenerte que dices abuelito que dices eso es Bélgica en términos de ancianos eso es Holanda que dices abuelito que dices que dices porque estamos cansados de ti abuelo no tienes nada que decir habiendo tanta clínica por ahí habiendo tanto recurso seguro que no tienes nada que decir abuelito eso es lo que mata claro una vida así es absolutamente indigna una vida dígame que siente una persona de esas una persona de esas siente que es el peor de los estorbos que si no hubiera clínicas de esas se toma un veneno o se tira de un último piso claro pero lo que mató a esa persona no fue el absurdo no fue el dolor lo que mató a esa persona fue la falta de relaciones significativas la falta de amor la falta de cuidado la falta de apoyo y aquí es donde se ve que el principio de la vida se tortura y se despedaza por medio del aborto y el final de la vida se tortura y se despedaza por medio de la eutanasia cuando hablábamos del drama del aborto explicábamos muy bien esto la inmensa mayoría de los abortos que yo me atrevería a decir la totalidad pero vamos a dejarlo en la inmensa mayoría se podrían evitar si esas mujeres en su embarazo pudieran encontrar en primer lugar del hombre que las embarazó y luego de la familia extensa y luego de los amigos y de las amigas si pudieran encontrar apoyo si pudieran encontrar amor y significado si se le pudiera ayudar a esa persona y hay muchas personas que ya están haciendo esta ayuda a las mujeres embarazadas se evitan muchos abortos lo mismo con la eutanasia entonces ya ves cuál es el truco argumentativo para la aprobación de la eutanasia se presenta el cuadro desesperado de la persona que está en un sufrimiento intolerable sí pero ¿qué la llevó a eso? ahí tenemos que tener claridad habíamos dibujado también una línea quebrada para distinguir eutanasia y suicidio asistido separarlos de otra cosa muy diferente muy diferente que es el encarnizamiento terapéutico ese término tan largo y tan y tan complicado el encarnizamiento terapéutico ¿qué es? es un término que utiliza por ejemplo el Papa Juan Pablo II lo utilizan también otros para referirse a la condición en la que quedan algunos pacientes terminales para los cuales ya la vida está completamente en términos mecánicos y en términos de aparatos el caso más frecuente de encarnizamiento terapéutico aquí no podemos descender a todos los detalles pero el caso más frecuente es cuando se presenta una muerte cerebral completa queremos recordar que de los sistemas y aparatos que tiene nuestro cuerpo el corazón es independiente el corazón tiene su propio estímulo eléctrico hay una zona del corazón que produce ese estímulo eléctrico que finalmente produce las pulsaciones pero por ejemplo la respiración la respiración está bajo comando del cerebro es decir el cerebro ordena a los músculos respectivos el diafragma o los que tengan que moverse ordena el acto mismo de la respiración cuando se da una muerte cerebral completa el cerebro deja de mandar esa orden de manera que la persona entra en paro respiratorio el pulmón no funciona no porque no estén bien los músculos sino porque la orden del cerebro ya no viene si una persona está en una muerte cerebral de esas características porque eso también tiene grados es complejo pero si una persona está en una muerte cerebral de esas características si su condición está demostrado que es completamente irreversible es posible sin embargo mantener a esa persona viva durante un tiempo y ese tiempo puede ser incluso largo porque se puede conectar ese cuerpo ya es difícil hablar de persona en esas circunstancias porque repito hay una muerte cerebral completa no hay estímulo sensorial no hay ningún tipo de actividad no se registra ningún tipo de memoria ni de imaginación mucho menos de razonamiento en esas condiciones se puede mantener funcionando ese cuerpo porque el corazón tiene esa especie de estímulo propio y los pulmones pues se pueden conectar a un aparato que a veces se le llama un pulmotor que lo que hace es precisamente inyectar en los pulmones como forzar una respiración y de esa manera sigue el oxígeno y ahí sigue la persona pero fíjate que en esas circunstancias ya propiamente no hay vida digamos que la tecnología ha evolucionado tanto que se puede mantener a ese cuerpo funcionando durante un tiempo y seguramente se puede mantener algo de la función renal y se puede seguir alimentando a través de sonda pero uno se da cuenta que en esas circunstancias la vida de esa persona en cierto sentido ha desaparecido ya mantener a esa persona indefinidamente en ese estado es lo que el Papa Juan Pablo II llama un encarnizamiento terapéutico muerte cerebral completa no hay ninguna función que esté realizando por sí misma desconectar a esa persona en esas circunstancias no es eutanasia esa es la aclaración por eso la línea roja no es eutanasia cuando la vida es completamente artificial cuando hay una muerte cerebral completa cuando la persona no está viviendo por sí misma en ningún sentido posible del término sino que son simplemente los aparatos los que mantienen ese cuerpo funcionando ahí es donde se habla de encarnizamiento terapéutico y donde se dice que desconectar a la persona no es eutanasia tampoco es eutanasia cuando la tecnología médica permite aliviar el dolor incluso si el alivio de ese dolor puede implicar por los medicamentos utilizados puede implicar que se acelere un poco la muerte ahí entra un tema moral muy interesante que se llama el principio del doble efecto no es que se esté produciendo la muerte de la persona se sabe que puede acelerarse un poco la muerte que puede acercarse un poco la muerte pero es por esa tecnología que se llama clínica del dolor que hace que la persona pueda sobrellevar mejor esos momentos últimos de su existencia la clínica del dolor llevada con responsabilidad no es eutanasia desconectar a una persona por evitar encarnizamiento terapéutico no es eutanasia eutanasia suicidio asistido implica el acto voluntario y directo que produce la muerte de una persona por justificaciones que según vemos finalmente se reducen a que no hay justificación es decir nuestro egoísmo como sociedad llega a un punto en el que arrincona a la gente de cara a la muerte y luego se les da una patada eso no lo puede aprobar la ley y todo cristiano y católico tiene que tener conciencia de que la eutanasia desdice la dignidad humana y por supuesto es radicalmente contraria a nuestra fe cristiana al tablero con fray nelson y y Gracias por ver el video